Vale, ahora vamos a hacer los ejercicios de la lengua y cada uno de estos ejercicios, yo lo voy a explicar, voy a hacer un par de repeticiones, pero hay que hacer mínimo 5 repeticiones de cada uno. Lo ideal es estirar al máximo cada movimiento, pero no cansar la lengua, ¿de acuerdo? Queremos estirar, pero no cansarla. Entonces, empezamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 es sacar la lengua hacia afuera y hacia adentro y abriendo la boca a la vez que cerramos, ¿sí? Sería así. Al máximo. Abro la boca, saco la lengua todo lo que pueda hacia abajo y estiro. ¿Sí? Muy bien. 5 repeticiones. Segundo ejercicio es igual que este, pero ahora no abro y cierro la boca. Intento dejar la mandíbula fija, la boca abierta y la lengua sí que sale al máximo y vuelvo a entrar. Fijo mandíbula. Vale. Tercer ejercicio. Sacar la lengua hacia el frente lo más que se pueda y subir la lengua arriba y abajo. Es decir, saco la lengua al máximo y... Cuando me canso, paro. Vuelvo a repetir. Primero de todo, abro boca, saco la lengua al máximo y una vez que está bien fuera, subo y bajo. Y vuelvo hacia adentro. Mover ahora la lengua, sería el ejercicio número 4, mover la lengua con la punta de un lado a otro. Igual, abro la boca. Primero es este y luego intento sacar la lengua hacia los lados, pero a lo máximo, imaginando que quiero llegar hasta las orejas, ¿sí? A tocar las orejas. Abro, estiro y a un lado. Ahora, cierro la boca. Siguiente ejercicio. Y empiezo a dar círculos limpiando todos los dientes con la boca cerrada. Cinco a un lado. Y cinco al otro. Círculos grandes y amplios. Tenemos que llegar hasta la muela, ¿sí? Muy bien. Vale, siguiente ejercicio de la lengua. Ahora vamos a intentar hacer círculos, pero hacia afuera, imaginando que la punta de la lengua es la punta del lápiz. Y vamos a hacer círculos grandes, hacia la izquierda y hacia la derecha. Cinco de cada lado. En el otro sentido. Imaginando que hacemos un círculo con la punta de la lengua. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, estamos sentados rectos. Miramos arriba, la barbita bien arriba. Y vamos a sacar la lengua y el mentón hacia delante. Se apara hacia arriba. Y relajo. Estoy otra vez sentado recto, espalda relajada. Subo el mentón arriba. Lo saco hacia afuera. Intento llevar la lengua todo lo lejos que pueda, hacia arriba. ¿Sí? Se trata de estirar. Vale. Vale. Ahora, igual que este que acabo de hacer, pero vamos a sacar la lengua hacia la derecha y hacia la izquierda, en dirección arriba. ¿De acuerdo? Sube el mentón, saco la barbilla y... De esta manera, notáis cómo se estira toda la parte posterior de la lengua. ¿Sí? Muy bien. Vale, por último, vamos a dejar la lengua, para relajarla ya total, vamos a dejar la lengua muy flojita entre los labios y dientes. Entonces, masajeando por debajo de la barbilla, por debajo de la barbilla, por debajo de la papada, ¿no? Damos suaves masajitos como si estuviéramos masajeando una pizza y has de notar donde hay tensión, ¿sí? Donde está durito. Entonces, está la lengua muy relajada entre labios y dientes y voy dando masajitos como si estuviese masajeando una pizza. Y por último, el último ejercicio que me quedaba uno. Bueno, vamos a realizar el sonido RA dejando la lengua al final, fuera y con la boca abierta, ¿vale? El final de cada sonido. Sería así. Y lo podemos repetir 5 o 10 veces, insisto. Todos los ejercicios se trata de hacerlos para que estire la lengua, pero que no se canse. Si notamos que está muy cansada o que hay más tensión, entonces paramos un poquito. Y podemos hacer los ejercicios por la mañana y por la noche, dos veces al día, ¿vale? Así que venga, animaros. ¡Gracias! ¡Gracias!